Bienvenidos a un nuevo video en el canal del Día Antiguo y el día de hoy en un circuito. Estoy hablando mexicano. Güey, entonces explícanos cómo es el circuito. Ahora le voy a decir que le explico exactamente. Bueno, entonces empezamos. Hacemos un... Sí, claro. Hacemos lo mismo de vuelta. Y de vuelta, que haga menos tiempo, son cinco segundos. Son cinco minutos, o sea, cinco puntos. Ok, ahora no tengo nada claro. Ahora se lo ocurrió pasar un video. Cinco. Listo, pausamos el video que llegó mi mamá y teníamos que ir a abrirle. Entonces va a nos demorar mucho más el video. Voy a hablar mexicano. No, la Antiguo es una mexicana chilena, así que el primer reto ya lo explico es el zig zag. Y después qué hay que hacer en Tiwi. Sí, me he venido, vamos a cambiar la ticca. Más linda sea, deje de pasar. Eh, pero perdón. Más linda peluquita, no tengo que hacer. Nos vamos a tirar las cinco meses. Y cada gol son dos puntos. Le voy a decir algo antes que sonríe. Nosotros, cuando yo traigo la primera hora, yo grabo en Tiwi, así. Oye, güey. Se me ocurrió la idea de poner el celular acá cuando grabemos los... Pero puede meter la mano y ¡chum! No. Al menos de que esté acá. No tan alodrita. ¡Uy, tía, se ve perfecto! Ok. Che. Eh, como ya expliqué cinco goles por lado. Y después, el tercer reto. Antiguo. Antiguo, perro, ahora explica. Yo no te quiero interrumpir. Y di vuelta. Estabamos grabando anteriormente y se me ocurrió esto. Pero, y el chico se lo podían guardar el video, ¿no? No, se me olvidó que estaba... Se me olvidó, me confundí el celular. Después, el cuarto reto. Facilito, papá. El cuarto reto. Va a ser un partido... De un minuto. Un minuto por lado. Simplemente, mi hijo. Simplemente. Empezamos. Empezamos, nomás con el video. ¿Te mucleos y nadie se lo hacemos con los monocotines cambiado? No. Ok, ya. Espérame, Antiguo. ¿Yo? Epa. Ay, hay un gato. ¿Dónde? Si no... Güey, ¿qué haces tú ahí? ¿Dónde está ahí? Hay un gato acá arriba. Encima está durmiendo. ¿Y cómo no se le falta con el ruido? Durmiendo. Durmiendo. Oye, dejémosle a tu mamá. Ya, vamos a pausar el video porque... Para que puedan sacar al gato de ahí. Ok, ahora se le ocurre para... Señor Jesús. Señor Jesús. ¿Puedes dejar que pasen buses y viento ahora? Está grabando, güey. Bueno, ya explicábamos el de un minuto. El partido de un minuto. Gatico. ¿Cuándo saldrás de ahí? ¿Saldrás en el video? Ahora se está disparando. Se movió. Bueno. No, Antigui. No. No molestes más. Ya, Antigui, por favor, inicia el reto. Antigui, por favor. Antigui, con la emoción de venir a grabar y después ya no quiere grabar. ¿Qué es el gato? Por el gato no te va a hacer nada. ¿No puede la puñal tocar? No es como el peoxi. ¿No puede la puñal? Bueno, es como el peoxi. Tocar. Tres, dos, uno. Empieza el reto. Empieza el zigzag. Igual voy a mi monopatín. No, era broma. No voy. Su zigzag. Zigzag. Ahí hay, Antigui. Lleva ya quince segundos. Ay, ay, ay. Pausa. ¿Cuánto? Veinte segundos, siete. Poco que la otra vez. Más que la otra vez. Sí. Lo hice un poco lentico. Veinte punto siete. Ok, Antigui. Da igual que el video anterior. Facilita, papá. Cerro siete. Así de terminar. ¿Qué parece la carola? Acá. ¿No? Entre aquí, Antigui y una hora de nuevo el video. Estamos bien. Listo. Está así, Bucú, Bucú. Aquí estás. La tía, Gata. Ahí está, Antigui. Por si no lo habían visto. Pásemelo. Uf, pele. Ayúdame. 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 Ok. Ok, ayúdame, ok. En tres, dos. Espérame. En tres, dos, uno. Ya. Espera. No lo puse. Se me hizo. Ok. Ok. En tres, dos, uno. Ya. Estamos. Por la virtud. Ayúdame, Antigui. Con toda. Con toda, ché. Te digo esto. Hostia, lo superé. Lo superé. Lo superé. ¿Te superaste el gatito que está ahí? Sí. ¿Será hembra? No tengo idea. Sé que un gato. Gata, gato. Trece. Antigui. Peor o más. Trece, diecisiete. Ahí están los autos. No hay nada peor que en el Antigui. En el, en el, en el Antiguo video nos salieron tres buses y en el otro, que no, no salieron. Dos buses. Ok. Siguiente reto, Antigui. Los tiros, los tiros, los tiros. Me acuerdo. Ese gatito no, no va a ser nada gatito o no gatito. No, es del otro, el Antigui. Ahí se ven todos los bolsitos. Antigui, le va a chutear. Tres, dos, uno. Ok. Me quedan tres. Me quedan dos. Me quedan uno, fallo todos. Ok, Antigui con cero puntos y como no lo traje. Ya lo dije, yo tengo cinco puntos. Sé que gané el reto anterior y ojalá ganar esta vez. Ok, me toca chutear a mí muy difícil. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Dios Maestro. Ok, eso es lo que se persiga. Vamos al portal réptico. Si lo sucio, le doy más un poquito más de mentir. No, no, no. Si lo sucio, le doy más. No, es que para que se le haga un poquito el balón ahí. Entonces, tres, dos. Me voy a pegar. Oh, qué atajadón. Atajadón. O sea, déjalo. Tenemos. No quedan de ahí. Estoy con la catorce de Matías. Maticas. Fernández. grande. Me voy a pegar, ¡golazo! En el segundo tiro de Ramona se los dedico a todos suscriptores, ¡golazo! En 3, 2, 1, tiene mi segundo remate, yo tengo 7 puntos, 0 puntos para aquí. Viene en 3, 2, 1, ¡golazo! 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 ¿Win? ¿La segunda? ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¿Y pire la tercera no sé? ¡Golazo! ¿Esta es la cuarta? Sí. ¡Cierto! Cuarto romántico. 3, 2, 1 Uh, que atajadón y miles de videos Me llaman Don Emilio Escobar Me llaman Don Antiguo y Pablo Escobar Pablo Escobar, hasta Antiguo y Escobar El último reto Es hacer un baile de celebración El último reto Quien gana el baile de celebración Y quien pierde Lo vamos a pensar ¿Y qué se va a ganar en el baile de celebración? No sé Tira conmigo En 3 Este es el cuarto, ¿no? No, el quinto Ya, 3, 2, 1 Me pegó el quinto Ok, terminó Ahora viene de vuelta Mejor la pongo de acá ¿Viene de vuelta desde así? No, ya no, ya no Ahí tenemos el coso Antiguo Y no le tengas miedo ¿No se puede un cartito? ¿Un cartito? ¿Por qué? No, no, no No La gama ya está lista ya ¿Ya la vi? Y nada Y nada ¿Por qué se puede un cartito así? Espérate Ese gatito no te acerco nada En 3, 2, 1 Ya Y de vuelta La ventaja La ventaja La ventaja Me dio 8 segundos 8 segundos 8 segundos 8 segundos 8.18 8.18 8.18 8.18 Toda la gente que está pasando por acá Nos mire Porque estamos grabando con una gente de cámara Estamos grabando con un celular Son famosos Es bacán Un día una niña me saludó, un día y bebo, debe ser una suplica, 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 suplica. Y no lo había dicho, este reto era de 5 segundos también, o sea, voy ganando por 2 puntos. Simplemente por 2 segundos, por 2 puntos, Jano, 8.84, por segundo nomás me ganó Antibu, 8.18.80. Ya lo voy a poner, si ya perdió el reto 84, ni queda el reto de fútbol. Y que había dicho ahí, algo así. ¿Se veía? Se ve. Nadie creo que podrá lograr quitar el celular de ahí, ya que mi brazo no llega. Así que... Por si acaso, yo voy a estar atenta. ¿Quién de nuevo? ¿Viene el nuevo clima mejor? Cuando estamos grabando, yo se le puedo pasar por ese auto. ¿Tocan el filtro en la zona? Sí. Ya. Empezó el temporizador, así que tiene que sonar. Con la partida. Con inteligencia y en firme. Ay, 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 ay. ¿Qué pasa con él? ¿Ves que nos mandamos con esto, o no? Sí. Ojo y mantén. Adiós. Adiós. Nos esperamos. Apresuramos. La partida tiene cinco puntos. ¿Quién gana? Me voy a importar. Me voy a importar de este partido. Me puede ganar cualquiera. Entre dos me meten el gole, que no me lo meten. Y entre dos me meten la mano. ¿Qué? Soy una mujer, voy a dejar un par de cosas. Hostia. No te salgo, no me lo meten. Ok. ¡Gol! ¡Damos! ¿Cuánto número se lleva? El tío tiene cinco y yo tengo doce. ¡Uy, cómo es eso! ¡Esto! ¡Oh! ¡Oh, se va! ¡Hostia! Yo ya tengo Si pierdo el partido Yo lo veo ganado porque ya le hice mi caña Mi caña en ti ¿Y quién te va el ganador? Yo que no, no sé ¿Qué chupete? ¿Qué chupete? Un chupete ¿Vean? ¿Por qué? ¡Colazo! ¡Vamos! 2-0 Y a 1 ¿Y a qué le pasó? ¿Qué? Se acabó el tiempo El primer tiempo 2-1, gano yo Y... No se te ve la cara Ok, no se me ve la cara Yo ahora me alejé un poco Y dejo los otros minutos No, Antigui, por favor Me sacaste el ángulo Estamos perdiendo mucho tiempo 16 minutos Listo 16 minutos del vídeo Oye, yo conmigo Ya Sí, sí, lo voy a tirar Voy a tirar el segundo tiempo ¡Ay! Tiene una tienda en el mundo Matar más de unos perros y los patas Uy, perro a uno No quiere llegar a tratar Hostia, hostia Aunque no lo crean Soy conmigo Pero me hago mucho ¡Oh, te paro! No, me gusta el fútbol Pero soy buena para ser arquera ¡Hostia! Un minuto Y nos pasó el minuto Muy rápido No, no, no lo sé No, no lo sé ¿Qué pasa? No, no lo sé ¿Tiene que ir? ¿Tiene que ir? ¿Tiene que ir? Abro un play Abro un play Te adoro, nene Es que nunca lo he visto Así que no te entiendes Yo no vi los miembros de Yenaventura Focan en tu ¿Tienes dos a uno o tres a uno? Dos y dos ¿Anda buscarla? Antigui, si yo paso esta noche la mente Bueno ¿Pasó? ¿Pasó? Bueno, Antigui es perdedora Antigui que puede decir Sobre Ay, el baile La derrota, ah falta el baile El baile El baile Ya tengo el baile preparado Esto lo deciden los escritores Quien gana el baile Ya, el baile es lo que ¿Qué le dice que han escrito? Hace tu baile Ah, la de Ah, ya ¿No es la de potasio? No Potasio ¿Nunca escuchaste esa canción de potasio? No La canción de El estúpido sensual Spiderman Ahí está ahí Ya Fuerte atención No 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 se grabó tu vuelta No, pero wey No hagas ese baile Que así no vas a espantar a mi No 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 Entiendo Mi baile No enfocas mi pie Te falta uno ¿Cuál? ¿Hacen dos? Sí, pues yo hice dos ¿Cómo era? Este mejor Este mejor Y terminamos O sea Terminamos el video Me robó la cámara para el final Para la despedir A ver Usamos nuestro dron imaginario Nos vemos el próximo Nos vemos mañana con un nuevo video de ¿Qué weeks tenemos? O direct cruces Sí Y también nos vemos con el circuito Este es el circuito parte 2 Y bueno Sí Hasta la Hasta la próxima Antigua le tiene miedo Ay A este gatito Miren No, no puedo hacerlo No puedo hacer zoom Ya Estoy acercándolo más Quiero poner la cámara Antigua le tiene miedo Terminamos el reto Antigua me debe mi chupete 20 minutos de video Y bueno No Nos vemos No sé si publicarlo hoy Es un día Ojalá que sea Hoy ¿Qué día es? Martes Lunes Hoy día lunes O Hace O publicarlo mañana Martes Y saluda a todos los que están de cumpleaños Lunes y martes Ok Hasta la próxima Y ya volvemos Nos vemos Nos vemos mañana en un directo nuevo de Tiwi Stemo Antigua todavía Piensa que está El video cortado Ok Antigua me debes un chupete El próximo video Lo vamos a mostrar Corta El ganado El chupete Corta Que me tienes que comprar A ver de nuevo Hace el pum No 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 No